y son de la canica no toño son antropológicas bienvenidos a este su programa quiero vivir yo soy el doctor gilberto priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy tenemos muchas muchas cosas para todos ustedes pero el regalo de la semana es que vamos a hablar de cáncer de pulmón así es el cáncer pulmonar es uno de los tumores malignos que cuando se presentan agárrate pichón como decían por ahí porque es muy canijillo este cáncer es muy maldito y cuando ya da síntomas muchas veces es demasiado tarde y bueno la ciencia médica cada día a día trata de ganarle la carrera a este cáncer pulmonar que es uno de los principales no es el primario no es el que más mata personas pero cuando se presenta es terrible y claro volver a insistir y no nos cansaremos de insistir en donde a lo mejor si te dicen que te salió diabetes porque iba pasando el tren y te iba atropellar o porque te asaltaron bueno pues ahí queda así como la duda de si verdaderamente eso fue lo que te provocó la diabetes u otra enfermedad pero aquí la relación con el tabaquismo está más que plenamente demostrada un porcentaje de las personas que fuman ténganlo por seguro que es probable que tengan este cáncer entonces sería como un cáncer prevenible pero a veces como que no lo entendemos como el daño no se ocurre no ocurre en ese momento bueno pues hay que al cabo de algo me de morir pero cuando ya lo tienen ahora sigue como decía mi hermano víctor que es oncólogo y está en eeuu dice tú crees cuando llegan con el cáncer pulmonar dicen y ahora ya dejo de fumar doctor y para qué deja de fumar pues ya ya está el daño hecho si tú tienes esta oportunidad de dejar de fumar hazlo y bueno en esta semana especial de cáncer de pulmón vamos a hablar de las generalidades en este día con un gran invitado un experto un oncólogo que ya lo hemos tenido aquí que es colaborador de nosotros de lo mejor él es el doctor benito sánchez llamas para hablar de las generalidades del cáncer pulmonar bienvenido gracias por estar aquí muchas gracias al contrario es un placer estar aquí con ustedes en esta semana del cáncer de pulmón pero también tenemos la información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí avances médicos fíjense que en esto de los medicamentos que tienen patente cada día reconocemos más el valor de los medicamentos genéricos nadie discute el valor de los genéricos lo que yo discuto cuando hablamos de genéricos es la calidad de estos genéricos generalmente el laboratorio original produce el medicamento lo desarrolla lo vende tiene su patente 10 años y a partir de ese momento de los 10 años al perder la patente otros laboratorios empiezan a fabricar el medicamento aquí con los genéricos necesitamos forzosamente checar que estos genéricos verdaderamente sean de calidad y a su vez que tengan la misma biodisponibilidad es decir el mismo efecto que el original porque porque una cosa es crear un genérico de un antigripal que pues de la gripa te curas con médico sin médico y a veces a pesar del médico y otra cosa es con medicamentos en donde la vida pende de un hilo y este hilo muchas veces es de araña ya ahorita nuestro invitado nos dirá la importancia de este medicamento que acaba de liberar la cofepris la cofepris libera medicamento contra el cáncer de pulmón se trata de la sustancia peme trexet que es el nombre alimta utilizada para el tratamiento del cáncer pulmonar y cuyo tratamiento completo considerado hasta de seis dosis superaba los 84 mil pesos perdió su patente y ahora podrá ser fabricado en forma genérica con un precio que se espera sea entre un 65 y un 70 por ciento más económico de acuerdo a la comisión federal para la prevención de riesgos sanitarios que es la cofepris miguel arriola titular de la michael que nombres no michael con cada kilo o sea yo creo que se equivocó el del registro civil o qué bueno miguel michael arriola titular de la de la cofepris explicó que como parte de la liberación de 28 medicamentos genéricos para tratar enfermedades crónicas y degenerativas no transmisibles se encuentra el pm trexet medicamento de última línea en lo que el sector salud invertía 14 mil pesos por cada dosis con esta liberación habrá un aumento del 400 por ciento en la oferta de presentaciones del pm trexet en sus cuatro denominaciones en pet permequer no folat y virplacit por parte de los fabricantes y además de otros medicamentos una de las cualidades que tiene este medicamento es evitar la toxicidad en el paciente el tratamiento lograba disminuir el cáncer pulmonar mejorar la calidad de vida y dar a los pacientes una sobrevida superior a los 14 meses hubo casos en que el control se dio de manera completa en estos nuevos 28 genéricos este es parte de 28 genéricos liberados se encuentra tratamiento contra sarcomas como el gemcitavida el bicalutamida anastrozol 12 taxel con esta nueva lista bueno tenemos medicamentos para depresión ansiedad esquizofrenia diabetes hipertensión que en su conjunto causan el 71 por ciento de las muertes en méxico que tal como que opinas tú de los genéricos yo creo que mencionaste algo importantísimo no el problema no son los genéricos sino la calidad de los genéricos yo creo que tendríamos que tener estudios de bioequivalencia y ensayos clínicos mexicanos en donde se demuestra la efectividad de los medicamentos que les parece interesantísimo pero nos tenemos que ir a un vistorizazo 31 22 11 90 36 47 ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir bueno nos agarró el corte pero para mí sí es muy importante lo que hablaba nuestro invitado el doctor benito sánchez la importancia de lo que es la bioequivalencia esta bioequivalencia como les digo si es un medicamento no sé tienes una infección de las anginas traes pus en las anginas te dan el antibiótico genérico dos tres días no te funcionó no pasó a mayores vámonos y cambiamos a otro antibiótico pero a veces la oportunidad de vida se da en los tiempos en el momento preciso de ahí lo que él menciona y si me gustaría que redundarás un poquitito más así con más con más ahínco lo que ya nos habías dicho la 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 bioequivalencia y el problema de los genéricos que a veces son de una calidad pésima y en un cáncer por la vida del paciente está pendiente de un hilo así es nosotros siempre estamos luchando pues por por este tema no un artículo que publicamos acerca de un genérico justo la conclusión era que no estamos peleados con los genéricos sabemos que otros países manejan la liberación de ciertas patentes por cuestiones financieras el problema y contra lo que nosotros peleamos es contra la el proceso que se debe seguir para que un medicamento genérico pueda sustituir o competir con el de patente las bioequivalencias son muy importantes y son muy importantes como lo mencionaste sobre todo en este tipo de patologías en donde está en riesgo por supuesto la efectividad del tratamiento pero también el perfil de seguridad las farmacéuticas invierten millones de dólares en investigación son muy cuidadosas en probar la eficacia y el perfil de seguridad de los medicamentos los genéricos llegan una sal que ya fue explorada por otro laboratorio intentan copiar la sal pero muchas veces no tienen estudios de bioequivalencia entonces esto es una labor del gobierno mexicano que debe exigir que todos los laboratorios que desarrollan una sal como genérico deben tener estudios en pacientes mexicanos en donde demuestren la bioequivalencia y su perfil de seguridad de esa manera tendremos medicamentos genéricos de muy buena calidad y que van a funcionar para las enfermedades en este caso el cáncer pulmonar los medicamentos de oncología cada vez son más complejos desde el punto de vista estructural entonces no es tan sencillo no es como copiar una sal de paracetamol tienen que ser muy juiciosos y ser muy estrictos con los controles de calidad y eso es lo único que pedimos estudios de bioequivalencia en donde demostremos que la sal genérica puede darnos el mismo resultado que las sales originales pues ya lo oyeron de la voz de un experto y ahora vámonos con cáncer de pulmón ¿verdaderamente es alguien a quien tenemos que tenerle miedo en este tercer milenio? por supuesto el cáncer de pulmón es una enfermedad que cobra demasiadas vidas en el mundo de manera global si es el tumor que más muertes tiene sin embargo no es el más frecuente hay tumores más frecuentes pero es altamente mortal se estima que alrededor de un millón seiscientos mil casos se diagnostican en el mundo cada año y de estos al menos un millón cuatrocientos mil terminan muriendo por la enfermedad y esto tiene que ver por supuesto con la detección tardía de estas enfermedades desafortunadamente no se manifiestan hasta que están diseminados lo importante creo de esta estadística es que es una enfermedad que si puede prevenirse entre 80 y 85% de todos los casos están directamente relacionados con el tabaquismo y México pues no es la excepción México tenemos alrededor de 10 mil casos nuevos por año esto significa que mueren en el país 22 pacientes por día por esta enfermedad es una enfermedad altamente letal y puesto que hablamos pues del tabaquismo podemos nuevamente repetir que es prevenible 70% entre el 70 y 85% de los casos están directamente relacionados con el tabaco si nosotros analizamos a los pacientes con cáncer de pulmón 90% han estado en contacto con el tabaco y no es solo el fumador activo sino el fumador pasivo también el fumador pasivo tiene un riesgo incrementado si tú fumas y fumas en proporción de más de 10 cajetillas año es un índice pues que se ha calculado del tabaco tienes 20 veces más riesgo que la población general de morir de esta enfermedad cada 30 segundos en el mundo muere un paciente por cáncer de pulmón ¿por qué nos interesa tanto hablar de esto? porque es prevenible porque el tabaquismo cobra demasiadas vidas y no solo en cáncer 5.4 millones de personas mueren cada año por padecimientos relacionados directamente al tabaquismo fíjense que importante es conocer las consecuencias finales para tomar las riendas de una prevención porque finalmente pues sí es muy glamuroso y es muy rico y estar echando humo yo no discuto ni mucho menos pero más temprano más tarde se van a pagar las consecuencias cuando hablamos de cáncer de pulmón Benito, doctor Benito Sánchez, oncólogo explícanos qué es exactamente la estructura porque pues tenemos la tráquea tenemos los bronquios los alveolos la pleura a ver, explícanos ¿qué es esta anatomía y dónde surge este cáncer pulmonar que tanto problema da? cuando hablamos específicamente del cáncer de pulmón nos estamos refiriendo a los tumores que se originan prácticamente en el tejido pulmonar en lo que da origen a la estructura funcional del pulmón en la zona de los alveolos dentro de este tipo de tumores hay varias histologías antiguamente encontrábamos más tumores llamados epidermoides y se ha invertido la presentación y ahora tenemos más adenocarcinomas y tumores de células grandes hay otra clasificación de un tumor que se llama tumor de células pequeñas que es mucho menos frecuente pero es altamente agresivo se disemina muy rápido 90% de todos los tumores que se originan en la estructura funcional pulmonar pertenecen al grupo de cáncer de pulmón de células no pequeñas ahí estaríamos hablando pues del 90% de los casos evidentemente por el sitio donde se origina al crecer este tumor puede invadir estructuras como los bronquios principales la tráquea la pleura e incluso estructuras óseas como la columna sin embargo el origen de este tumor primario es en la unidad funcional pulmonar hay tumores primarios de la pleura hay tumores primarios de la tráquea pero cuando nos referimos a cáncer pulmonar estamos hablando pues del tumor que se origina digamos que en la estructura funcional del pulmón porque hay el broncogénico sí pero ese no no está relacionado o es como parte del mismo complejo es parte del del mismo tumor y en realidad es un un nombre que se le ha dado a uno de los tipos de adenocarcinoma tumor broncogénico que invade de manera rápida pues los bronquios principales dentro de los de los bronquios hay estructuras también ciliares que son capaces de crear un tumor primario en ese sitio cuando tú estás hablando de este cáncer pulmonar ¿qué es lo habitual? ¿cómo cómo llega? ¿cómo debuta este paciente? hombre, mujer muy millonario sin dinero este resulta que tiene carrera profesional o puede ser un obrero ¿cuál es el el ámbito? bueno, bueno es muy interesante verlo los factores epidemiológicos que influyen para tener esta enfermedad esta es una enfermedad de los países desarrollados y probablemente esto esté directamente relacionado con el índice tabáquico que hay los países que tienen una economía mejor tienen un índice mayor de tabaquismo y bueno esto también lo podríamos explicar solamente por el costo de los de los mismos es un problema de países desarrollados incluso si nosotros analizamos lo que ocurre dentro del país vemos como los estados del norte tienen un porcentaje mayor de cáncer pulmonar si lo comparamos con los estados del sur el sur se comporta más como centro y sudamérica y el norte del centro hacia arriba se comporta más como Estados Unidos y Canadá entonces ocurre más en personas en países desarrollados con poder económico alto probablemente directamente relacionado con el tabaquismo que les parece interesante pero tenemos que irnos a un visturizazo vámonos al visturizazo 3122 1190 3647 1883 nuestro chat está abierto www.radiomujer.com.mx Austin Texas te quiero escuchar 512 215 4909 allá donde dejé un pedazo de mi corazón vámonos platican de un paciente que con todo respeto porque luego se enojan dicen que los chistes leía ahorita que el chiste siempre tiene que lastimar a alguien pues no no necesariamente pues el chiste es chiste porque es chiste punto saben ustedes aquí entre paréntesis que el humano es el único ser viviente de este planeta llamado tierra que se ríe y la risa ¿saben de dónde viene? déjenles explico de dónde viene la risa nuestro cerebro es muy matemático 1 2 3 seguiría 4 así es o sea el cerebro funciona en base a secuencias programadas el cerebro trabaja en lo que ya va a venir en base a una secuencia un chiste es engañar al cerebro y la descarga que da el cerebro de adrenalina dopamina y sustancias que nos hacen dar felicidad precisamente vienen de eso porque fuiste tú capaz de engañar al cerebro es como este un paciente está con un doctor el doctor está revisando sus estudios voltea ve checa revisa los ve y pues ya está así entonces volteado ¿y cómo ve todos mis estudios doctor? no, no, no el doctor pensando en voz alta no, no, no definitivamente dice aliste al Valentín Gómez Farías doctor me va a internar no, no alístese porque ya se lo llevó la fregada amigos ahora sí se llamaba bueno pues continuamos con este programa quiero vivir hoy con nosotros el doctor Benito Sánchez Llamas él es oncólogo médico y aquí sí es importante nada más para que reconozcamos lo especial que es esta especialidad en cuanto a la división de la oncología hay oncología médica y hay oncología quirúrgica quien yo con quien yo trabajo de oncología quirúrgica es el doctor Texon que a lo mejor lo conoces pero me gustaría que nos explicaras a los radioescuchas en qué consiste la especialidad tuya la oncología médica y cuál es tu ámbito en lo que trabajas bueno la oncología médica es una rama directa de la medicina interna normalmente somos internistas y luego hacemos una subespecialidad en oncología médica nosotros nos nos encargamos de los programas de detección oportuna del diagnóstico temprano de coordinar el equipo para el tratamiento multidisciplinario del cáncer y somos nosotros quienes damos quimioterapia también tenemos otro otro especialista que es el radioterapeuta que también es una rama de la medicina interna que se encarga específicamente de dar radiaciones estos tres especialistas el cirujano oncólogo el oncólogo médico y el radioterapeuta pues conforman el equipo multidisciplinario de oncología y en este tipo de lesiones específicamente en el cáncer pulmonar si tú separas estas tres entes estas tres personalidades estas tres subespecialidades que se pelearan por así decirlo ya no quiero nada con este juancho que es la guayaba que se gana ¿podrían curar un paciente solos? bueno no yo creo que el tratamiento debe ser multidisciplinario escuchen esto a ver explícanos que es eso del multidisciplinario ya hablaste de tres áreas muy importantes oncología quirúrgica tú como oncólogo médico y el radioterapeuta cáncer pulmonar imaginémonos que están separados ¿la harían? no yo creo que el tratamiento más efectivo es aquel que involucra a las tres ramas de la especialidad por ejemplo si el tumor es un tumor en etapa temprana en México siete de diez casos los diagnosticamos en etapa avanzada pero vamos a suponer que detectamos un paciente en etapa temprana un tumor pequeño mide menos de tres centímetros y no involucra estructuras adyacentes importantes este paciente debe ir a cirugía debe operarse esa es la mejor oportunidad que tiene un paciente a pesar de la cirugía 60% de estos tumores regresan recurren es ahí donde entra la labor del oncólogo médico una vez que el paciente es operado debe recibir un tratamiento complementario nosotros le llamamos quimioterapia adyuvante que disminuye el riesgo de que regrese la enfermedad entonces ahí intervendría en una etapa temprana el cirujano y el oncólogo médico en una etapa avanzadas como dijimos 70% de los casos en nuestro país ocurren etapas avanzadas el tratamiento de la quimio radio concomitante es decir de manera conjunta es el más efectivo en las etapas clínicas 3 por lo tanto ahí el oncólogo médico y el radioterapeuta tienen la obligación de hacer un equipo una dualidad que mejora los resultados en esta enfermedad esto es lo más interesante y lo más importante es tan vasto que necesitas forzosamente hacer alianzas con el único beneficio de mejorar la calidad de vida y a lo mejor la curación del paciente ok regresamos regresamos el tape y volvemos a lo que hablábamos estado civil estrato social lo que mencionábamos acerca de que hay más cáncer en la parte norte del mundo quizás y hablando de México específicamente lo que es de distrito federal esta línea distrito federal guadalajara a lo mejor veracruz hacia el norte y hacia abajo cambia radicalmente la estadística así es además por ejemplo las estadísticas mundiales dicen que por dos tumores de pulmón en hombre se presenta uno en mujer sin embargo esta tendencia también ha ido cambiando ha ido cambiando se están casi igualando las estadísticas de cáncer pulmonar en hombres y mujeres y nuevamente está relacionado con el tabaco las mujeres en el mundo desarrollado cada vez fuman más por lo tanto tienen una incidencia mayor de cáncer pulmonar a ver explícame algo o dímelo tú si es box populi o es mito o realidad de que la mujer en cierta forma es más sensible a lo mejor por su peso por sus genes por sus estrógenos que se yo a los efectos nocivos del tabaco y que mientras el hombre por así decirlo requiere de 20 cigarros al día a la mujer la mujer a lo mejor con 10 cigarros al día va a desarrollar la misma enfermedad es imaginación tiene que ver con algunos aspectos incluso biológicos con el peso corporal y demás lo que se ha estudiado de hecho en México hay estudios muy interesantes en el Instituto Nacional de Cancerología el doctor Oscar Arrieta investiga mucho acerca de pulmón y lo que han encontrado son ciertas alteraciones en algunos genes reparadores de la célula que cuando están alterados nos dan una predisposición a padecer esta enfermedad porque la pregunta que surgiría inmediatamente es por qué hay mucha gente que fuma y fuma demasiado y nunca tiene un cáncer de pulmón bueno esto tiene que ver con estos genes cuando se presenta esta predisposición existe una alteración en uno de estos genes reparadores para tratar de explicarlo de manera ya nadie diría que cuando un gen funciona de manera adecuada es capaz de eliminar digamos que la toxicidad propia de la combustión del tabaco y si este gen no está actuando de manera adecuada se acumula estas sustancias tóxicas del tabaco y hacen que una célula normal se transforme entonces lo que se ha observado como en muchos otros tumores es que las mujeres tienen más alteraciones en estos genes reparadores y eso podría explicar por qué con una cantidad menor de cigarros podrían desarrollar la enfermedad ¿Tiene algo que ver el nivel educativo donde trabajan a lo mejor lo que tú decías los pasivos? Bueno no tanto el nivel educativo si cuestiones laborales evidentemente el humo de tabaco no es la única causa directa pues del cáncer pulmonar la contaminación la radiación son factores que también influyen en el desarrollo de esta enfermedad creo que tiene que ver mucho con el ambiente porque como dijimos el fumador pasivo también tiene un riesgo incrementado a lo mejor no tanto como el fumador activo pero al menos 10 veces más que la población general si la tienen aquellos fumadores pasivos y a mí me tocó el caso de un matrimonio en donde él murió fumaba no sé tres cajetillas al día y fumaba a un lado de su esposa y la esposa desarrolló final él murió de un cáncer pulmonar y ella finalmente murió no, no murió perdón sigue vivita pero tiene un enfisema pulmonar o sea a lo mejor no le pegó como cáncer pero sí le alcanzó a afectar los pulmones claro era lo que comentábamos no es solo el cáncer es muy importante la relación cáncer de pulmón y tabaco es un 90% sin embargo más de 5 millones de pacientes en el mundo tienen una complicación directa cada año por el tabaquismo se han descubierto al menos 70 substancias carcinogénicas o cancerígenas en la combustión de un tabaco ¿qué les parece interesantísimo? pero tenemos que unos un bisturizazo 31, 22, 11, 90 36, 47 18, 83 Austin, Texas te quiero escuchar 512-215-4909 vámonos ya estamos aquí de regreso Toño pon música drástica porque esto del cáncer es drástico está muy suavecita a ver Grace Ochoa te pregunta de Austin, Texas el humo del tabaco el humo del cigarro solo daña los pulmones esa es una pregunta también daña otras estructuras o cualquier tipo de humo puede dañar bueno cualquier tipo de humo puede dañar pero el tabaco como mencionábamos antes del corte se han identificado 70 substancias que son directamente relacionadas con la producción de tumores y no solo afecta el pulmón afecta todo el tracto aerodigestivo es decir desde la boca la haringe esófago tráquea incluso el propio estómago la vejiga se puede dañar solamente por la combustión pues del tabaco fíjense lo que dice María del Carmen de 50 años dice mi abuelo fumaba dos cajetillas diarias y mi abuela que no fumaba murió de cáncer de pulmón por culpa de mi abuelo indudablemente él no quería dejar el cigarro y mi abuela le decía todo el tiempo deja de fumar deja de fumar y dejó el cigarro en la tumba de mi abuela hasta que murió mi abuela entonces pues ahora sí que dejó el cigarro lo que decías los genes reparadores en el abuelo pues no le hicieron dos cajetillas estamos hablando de 40 pitillos diarios y la abuela que no fumaba nada más con lo pasivo que en cierta forma ya iba medio filtrado fíjate tuvo para tener este cáncer pulmonar y fallecer así es Joana López por la contaminación ambiental se puede con la polución el el smog de los carros los camiones el hollín también se puede tener cáncer pulmonar sí por supuesto esta contaminación también es capaz de crear trastornos en la mucosa aerodigestiva no con la con el mismo impacto que el tabaquismo pero también termina produciendo alteraciones celulares que son capaces de desarrollar un tumor voy a aprovechar para pedirte tus teléfonos recuerden que el doctor Benito Sánchez Llamas es oncólogo médico de lo mejor que tenemos y bueno colaborador aquí de Radio Mujer recomendable para todos aquellos que quieren una opinión de un oncólogo aquí lo tienen teléfono por favor Benito núcleo de especialidades oncológicas estamos en el 3563-3002 y 3563-3003 despacio para poder escribir 3563-3002 y 3563-3003 muchas gracias ¿por dónde están ubicados? estamos en Homero o Aztecas 443 muy cerca de Plaza México perfecto bueno pues ya lo saben y de lo mejor de lo más recomendable cuando nosotros estamos hablando entonces de este cáncer pulmonar va a depender del estadio en que lo encuentres para poder definir cuál va a ser la ruta terapéutica si me aprovecho de los conocimientos del radioterapeuta porque creo que tú serías como ese coach ese enlace de decir ok tienen un paciente con cáncer necesito al cirujano que venga el cirujano y le mosche el pedazo no tengo que tener radioterapia y yo voy a dar la quimioterapia así es funcionamos nosotros justo como un coordinador del equipo multidisciplinario el tratamiento efectivamente depende del estadio en que se diagnostica la enfermedad si son etapas tempranas la cirugía es fundamental si son etapas avanzadas pero todavía no diseminadas es decir no tiene afección de huesos glándulas suprarrenales cerebro otro sitio la quimio radioconcomitante es la mejor opción y si la enfermedad está diseminada otro sitio la quimioterapia se convierte en el pilar del tratamiento de esta enfermedad a ver a ver doctor benito sánchez a pregunta directa respuesta directa si si claro ok crees tú como muchos cánceres crees tú que el cáncer pulmonar está como una enfermedad localizada o el hecho de ya tener y diagnosticarte un cáncer pulmonar tú considerarías que está en todo tu organismo si bueno nosotros biológicamente los que nos dedicamos a esto hablamos siempre de que el cáncer es una enfermedad sistémica a pesar de que tú hagas un diagnóstico de una enfermedad localizada sabemos que biológicamente puede haber células que viajan a través del torrente sanguíneo y esto lo hemos demostrado pues mediante muchos estudios clínicos esto viene a colación porque sistémico quiere decir que está en todo tu organismo ¿cuántos charlatanes no te venden la idea que quitándote ese pedacito se acabó la enfermedad ¿qué opinas de eso? si no yo creo que hay un error total esto en cáncer de pulmón específicamente lo hemos visto aquellos pacientes que se operan si no se les da un tratamiento complementario 60% de la enfermedad regresa a pesar de que tenemos márgenes quirúrgicos libres es decir quitamos parte pues del pulmón y no se encuentra enfermedad en los bordes de la cirugía y la enfermedad regresa esto pues nos confirma que esta enfermedad es una enfermedad que es capaz de tener células circulantes en el organismo ¿qué nos espera? yo tengo un paciente que tiene un cáncer pulmonar estadio 2 te lo mando ¿qué le vas a decir a él? bueno yo creo que hemos avanzado también en el tratamiento si las condiciones físicas del paciente nos permiten operar la mejor opción sería poder operar la enfermedad y luego dar un tratamiento complementario con quimioterapia ¿no? si la enfermedad es inoperable lo que intentaríamos es hacer la quimio radio concomitante evidentemente conforme avanzamos en la investigación tenemos drogas más activas pero también drogas mejor toleradas ¿no? el caso pues de la droga que se liberó la patente con la que iniciamos es una droga que se tolera muy bien y que es el tratamiento hoy en día considerado como estándar en pacientes que tienen una adenocarcinoma pulmonar y representan el 60% de todos los casos ¿no? entonces bueno si hemos avanzado sin embargo yo creo que el mensaje debe ser muy claro en el tratar esta enfermedad sigue siendo muy frustrante para nosotros lo que tenemos que hacer es impactar en la incidencia de esta enfermedad y esto lo podemos hacer disminuyendo o eliminando el tabaquismo ¿no? disminuyendo eliminando el tabaquismo y entonces si valen aquí la pena hacerte tus checkups o sea en un rayos X tú te puedes dar cuenta un sencillo rayos X ah chirrión aquí hay un granito a ver vamos a ver de qué se trata bueno desafortunadamente en población general estos estudios o programas de detección oportuna han fallado en población general en población de alto riesgo es decir aquí consideraríamos a todos los que tienen un índice tabáquico mayor de 10 cajas por año podría resultar como benéfico estar tomando estudios de imagen de manera pues ordenada ¿no? siempre recomendamos nosotros que se haga a través pues de un experto en la materia aquí eso que dijiste de las cajas o sea va a ser mal interpretado porque hay cajototas que tienen como 50 cajitas más chiquitas o sea al año así es no a ver acláranos es el paquete así es que tiene 10 cigarrillos 10 cajetillas si hablamos por ejemplo de número de cigarros por año estaríamos hablando pues que aquellos que fuman más de 200 cigarros al año tienen ya un riesgo incrementado de padecer este tipo de enfermedades ¿no? híjoles pues hay que poner las barbas a remojar porque 200 cigarros al año equivale a 3, 4 cigarros a la semana así es o sea si fumas 2 cigarros al día con eso es más que suficiente para que rebases con creces este factor riesgo de tener un cáncer pulmonar de nuevo tus teléfonos por favor doctor Benito Sánchez oncólogo médico es 3563 3002 y 3563 3003 el tiempo se nos fue rapidísimo Marta Estrada de Tototlán mi hija de 14 años mide 1,72 y ya no quiere crecer ¿hay algo para evitarlo? híjoles pues no ahora sí que esa es su genética que tiene y pues ya no va a haber de otra más bien que se haga la idea que incremente su autoestima y verás yo tengo una amiga que mide 1,75 y se agarró novio de 1,86 o sea para todo hay en la villa del señor no te preocupes mañana terminamos de contestar estas preguntas que me mandaron el tiempo por hoy se nos fue rapidísimo mañana continuamos con todo lo que es métodos de laboratorio gabinete rayos X para el diagnóstico y la integración estadística de esta etapificada de este cáncer pulmonar así que seguimos en esta semana no me queda más que decir gracias doctor Benito por habernos acompañado al contrario un gusto ahí estuvo el buen toño en los controles brendita en el teléfono César en cámaras Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño pero si tu médico no cree en Dios te pregunto que estás haciendo ahí cambia de médico yo soy Gilberto Priego nos escuchamos el día de mañana como te digo con el tema integración del diagnóstico a través de laboratorios rayos X gabinete etcétera quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer que Dios te bendiga ¡Gracias!